¿Qué onda raza? Pues vamos a aprovechar que estamos aquí en la playita para preparar un ceviche. Ya tenemos aquí los ingredientes, limones, no sé si se alcanza a ver porque no tengo camarógrafo hoy. Aquí tenemos chile chiltepín que vamos ahorita a machacar, medallones de atún fresco y vamos a ponerle también unos ajitos que tengo por aquí. Espero se vea, porque la verdad no puedo estar guiando y regresarme y si del ángulo. Entonces, pues vamos a empezar. Estos chilitos chiltepines vamos a machacarlos aquí en este intento de mortero. Estos me los regaló una paciente el otro día que llegó a consulta. Ay, ¿cómo se llamaba esta muchacha? Buena onda, buena onda. Me regaló muchos chilitos secos estos chiltepines. Así viene, mira, aquí está su frasquito y pues la verdad los atesoro como, ahora sí que es como un tesoro porque estos chiles es bien difícil conseguirlos. Entonces, ya los estamos machacando aquí con el mortero. Bueno, que no es un mortero, ahí medio lo agarré aquí en la cocina. Mira, ya se hizo como polvito, ¿ves? A mí me gusta mucho usar esta sal que es como un sazonador James Crazy. No sé si se alcanza a ver. Supongo que me estoy viendo porque como te digo, no, no estoy. Ahí medio cuadré el ángulo. Espero y se vea. Y bueno, le voy a agregar un poquito de... para darle el toquecito. A veces me gusta usar la sal esta de los parrilleros mexicanos o no sé cómo se llaman estos cajones. Entonces, la asociación de parrilleros, por ahí traigo el frasquito, pero no traigo... O sea, no es estos. Pero aquí no... vaya, le quedaba ya muy poquita de esta sal y la agregué con un poquito de... de ese consomé de la marca Zona Organicum. Que me gusta ese, pues de perdido no trae... no trae tanta cosa. Le vamos a poner una pequeña cucharadita nada más. Una pequeña... una pizquita. Muy bien. Bueno. Entonces, la idea del ceviche... ya tenemos aquí el picante. Tenemos acá los limones. Vamos a empezar a exprimirlos. Eso es lo que a veces me da hueva a mí, estar exprimiendo limones. Pero pues... Ahora no tenemos... No están aquí las muchachas que ayudan con la cocinada. Vamos a exprimir los limones. Y bueno, pues la idea es estar haciendo unos videos ahí y de repente cambiarle un poquito al contenido, ¿no? Porque pues ya la consulta y que deja de comer galletas choquis y eso, pues ya... Ya lo sabemos. Ahora estamos haciendo videos de entrenamiento para la gente de la tercera edad. Para que se pongan a entrenar. Raza, otra vez me empieza a dar un poco la ansiedad. Supongo que sí me estoy viendo. Supongo que sí me veo. A lo mejor nada más me veo... A lo mejor hubiera transmitido un en vivo. Hubiera sido mejor quizá. Pero bueno. Ya estamos aquí. Pues más o menos como cuántos limones. Pues no sé. Depende si están jugosos, si no están jugosos. Si es limón grande, limón chico. A mí me gusta usar para estos casos el limón sin semilla. Porque... Pues ahí te quitas la hueva de estar ahí con la cucharita quitándole las semillitas. Y bueno. Vamos a dejar un limón, un limón más. Entonces ya exprimimos los limones. Ya tenemos aquí el jugo de limón. Y bueno. Vamos a empezar con los medallones de atún. Supongo que se ven. Supongo que se ven. Voy a usar dos medallones. A lo mejor ahorita le pongo otro. Porque no sé cuántas personas vayan a comer. Yo regularmente me como dos medallones. Y bueno. También punto importante. Que cada medallón más o menos. Es de 180 a 200 gramos. Como que es una medida muy estándar. De la gente de estos de... Pues no sé. De... 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 ¿Cómo se llaman estos patas? De Dolores. O del atún donde lo... Donde lo compres. Este atún... Eh... Se adquirió... Allá con mi compadre de Campos. Mariscos Campos. Que le mando un saludo. Este... Este está allá por avenida... Allá por avenida Chapultepec. Tiene muy buenos precios con el marisco. La verdad. Creo que el medallón de atún... Menos de... Pues menos de 200 pesos. Anda como en 180 el kilo. Se me hace bastante bien. Sí. Porque si vas y lo compras allá en el... Y bueno. Déjenme tirar esto a la basura. Y bueno pues... Me dejaron de compañera la gallinita pintadita. Miren. Muy bien. Ahí sí como vamos a cortar los medallones de atún. En cubitos. Y los vamos a... Los vamos a sumergir en el refractario. Listo. Entonces les comentaba ahí con este cuate de Campos. Mariscos Campos. La verdad muy buen precio. De... De mariscos, pescados, camarones. Este... Y bueno. Es un poco más económico. Que obviamente ir a comprar el atún. Una... Pues no sé compadre. Al Costco. O al City Market. Una cosa así. Pues obviamente es más... Es más caro. Y bueno. Los medallones más o menos son como de 180 a 200 gramos. Si aquí nos vamos a comer dos medallones. Bueno. Pues casi los 400 gramos de... 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 De atún. Muy buenos. 400 gramos de atún. Que más o menos nos van a estar dando... Pues una muy muy buena cantidad de proteína. Échale por cada 100. Te da 25. Pues si te estás metiendo casi 100 gramos de proteína. O sea es... Es bastantito. Bueno. Entonces ya tenemos aquí el jugo del limón. Así es como quedaron los... Los medallones. Oye a lo mejor ni se está grabando el chingueyo. Hablando. Pero bueno. Vamos a exprimirle los otros dos limones que me quedaron. Para que caiga en la... En la parte de arriba. A mí me gusta mucho usar... Ajo. A mí me gusta mucho usar el ajo. Es excelente. El ajo va... Mejor sí que el ajo va con todo. Aquí tengo dos... Este... Dos dientitos de ajo. Están un poquito cocidos. No está tal cual crudo. Pero están un poquito cocidos. A mí me gusta hacer como un... Como un polvo de ajo hombre. Como una ceniza de ajo. Con el... Con el chile chiltepín. Y todavía le podría estirar un habanero. Pero... Pues ya saldría muy picoso. Y luego... El otro día hice uno así. Y la verdad estaba incomible. Incomible. Esa era la palabra. Y yo que como mucho picante. No me lo pude comer. Híjole. Bueno. ¿Cómo se pierde tiempo? Pero mira, ahí está. Está medio crudito. Este lo voy a cortar en... Como en papitas. Sí, está... Está ligeramente cocido. Ligeramente cocido. Todavía no como hacer como puré. Pero sí queda... Está ligeramente cocido. Ahí se lo vamos a tirar. Ahí se lo vamos a tirar al ajo. También tenemos un poco de chile serrano. Corté un chilito serrano. Este es más que nada como para darle adorno al ceviche. También tenemos pepino. Y bueno, vamos a empezar a vaciar el polvito. Ahí vamos quedando. Ahí va quedando esto. El chile chiltepín. Así es que ya voy a empezar a hacer ya bien mi canal de comidas. Así como la señora esta del rancho a tu cocina. Oye, qué bien le fue la señora esta. Hace muy buenas recetas. Así es como quedó. Miren chicos, ahí va. Ahora, ¿cuánto tiempo se deja sumergido en el limón? A mí me gusta dejarlo más o menos como unos 20 minutos. Sí se empieza ahí medio a... Medio a... Pues no le quiero decir a cocer, pero a cocer. Un poquito ahí se empieza. Y bueno, tú lo pruebas. A lo mejor aquí lo que puedes hacer es... Probar un poquito el sabor. Cuando ya está aquí, miren, ya está todo el latoncito. O sea, va a hacer como si fuera un tipo ceviche o a chile, no sé. Miren, ahí lo mueves. Y bueno, pruebas un poquitín ahí. Pruebas un poquitito el caldo, ¿no? Muy bueno. Un poquitín de sol nada más. Un poquitín de sol. No está tan picoso, ¿eh? Pensé que iba a quedar más picoso que la vez pasada. Si estuvo, voy a agregar pepino. Oye, qué bueno me quedó. Qué bueno me quedó. Vamos a agregar un poquito de pepino. Bueno, pues para darle ahí a la verdurita, ¿no? Digo, es difícil a veces comer la cantidad de verduras, a veces cuando estamos de vacaciones. Pero bueno, pues podemos intentar al menos un poquito de pepino. Y obviamente el punto final va a ser el aguacate. Que según yo queda uno. O así quedan dos. Muy bien, no sé. Al rato que va a haber carne asada. Y bueno, le vamos a agregar un poquito de aguacate. Unas laminitas de aguacate. Y queda, pero espectacular. Ahora, ¿cómo comértelo? Porque yo sé que la raza empieza con que no. Que las tostaditas y que las tortillas de maíz. Y que dijo mi compadre Baiter que no coman tortillas. Miren, honestamente. Pues te puedes comer una tostadita o dos. Nada más. Pues lo correcto sería comértelo así a cucharadas, ¿no? A tenedor, como dicen. Pero yo no le veo problema. Pues hay que te comas una tostadita o dos. Disfrutando. Inclusive yo tengo aquí una mayonesa. De esta de la marca Primal Kitchen. Mira que es una mayonesa de chipotle. Y a lo mejor, oye, pues agarras dos tostaditas. Dos tortillitas de maíz. Las pones a tostar. Le pones un poquito del aderezo. Y arriba el atuncito. Y uy, qué chulada. Me parece. Además yo me di una idea. Se me hace que así la voy a hacer. Y bueno, te comes dos tostadas. Y lo demás le pegas a... Le pegas a... A cuchar a tenedor. Pues listo, raza. Al rato les subo la foto de cómo quedó el platillo. Espero que me haya visto. Porque pues no veo del otro lado. Ya voy a comprarme ya mis... Mis kit para poder grabar. Y estar... Voltear el... La pantalla para poderme ver yo. Y pues... Movernos con los ángulos. Así quedó el cevichito. Obviamente, comida real. Gracias. Saludos. Que estén bien. Estamos transmitiendo desde la Isla del Padre, Texas.